Bueno, hola cositas guapas, ¿qué tal va eso? Como bien sabéis, hay naoki company Lo siento, tenía que hacer un aviso especial Aunque sea haciendo esta mierda Desde el celular y ese tipo de cosas Sobre todo porque iba a empezar a grabar Y creo que es muy importante al menos que avise de esto A partir de ahora se ha hecho un cambio bastante importante Al menos en lo que se refiere a vídeos Con referentes sobre todo al yaoi y este tipo de aspectos Porque es muy importante esto Como bien sabéis, o al menos deberíais estar mayormente informados A partir de mis redes sociales y demás Recientemente Youtube me dio una advertencia Con referente al final perfecto de Sleepover Dio una apelación dando todos los argumentos posibles Quiero decir, el vídeo tenía restricción de edad, censura, etc Y aún así Youtube no lo dio por válido Le importó una puta mierda básicamente Así que ahora por esa misma razón estoy volviendo a renderizarlo Para cortarle las escenas Lo voy a volver a resubir Para que al menos eso vuelva a estar en el canal Y por supuesto por otra parte Aunque sea censurado por mi parte Volver a ponerlo en las otras plataformas que estaba haciendo normalmente Para cuando se trata de este tipo de asuntos Y dejarlo el enlace en los comentarios fijados míos Para que de esa manera Pues ya sabéis Se pueda ver al menos por vuestra parte Y este tipo de cosas Porque me parecía lo más adecuado Ahora Teniendo en cuenta de que ahora mismo tenemos una advertencia Por tres meses Tres puñeteros meses No podemos negar que Hay un puto problema Quiero decir Ahora mismo estaríamos Diría que es bastante arriesgado Y hay que ir planteándose honestamente Hacer ciertas cosas El método que estamos utilizando actualmente Es bueno Es bueno No he tenido ningún problema con CanBody Y ese tipo de cosas Gracias a este método De estar cortando las partes Cuando son ese tipo de escenas Y colocarlas en otro lado No ha habido ningún tipo de problema Y se va a aplicar a todos los vídeos Como habéis estado viendo Porque es la manera más segura De estar continuando con Youtube Y que mi canal se mantenga con vida Ahora Por esa razón tengo que informaros Se han borrado todos los vídeos de Bachicoi Se han borrado todos Por el hecho de Para prevenir mucho más Youtube ya veis Que da igual la restricción de edad Que da igual la censura que pongas Por muchas medidas Que uno quiera poner Para Aunque digas incluso que es contenido para mayores Y ese tipo de cosas A Youtube le vale Tres cuartos A pesar de todo Y ese tipo de cosas Y yo no puedo estar poniendo en riesgo Mi canal De esa manera Porque Es mi puto canal He estado trabajando Mucho tiempo en esto Prefiero honestamente Que se muera Por ejemplo Alguna serie Y ese tipo de cosas A lo mejor de repente Que se muera por completo Y el canal desaparezca Me parece totalmente Mucho más factible La verdad Mucho Lo lamento Lo veo mucho mejor Que Que todo lo demás I'm sorry Así que se ha eliminado Por completo Bachicoi Ya no hay más Ya no está la serie No tengo pensamientos Por si alguien pregunta En resubirla No tengo por ahora Esos pensamientos Ni nada Tenemos otras series De las que dedicarnos Sobre todo también Ya hoy Y ese tipo de asuntos Así que Lo dudo bastante Lo dejo así Al menos por ahora Luego también Vamos a estar haciendo Otra cosa Para prevenir Mucho más Porque las series Ya hoy Lo que es ya hoy En sí Es normalmente Lo que tiene Más peligro La verdad Es referente A ese aspecto Con Youtube Está la serie Ya hoy También No thank you Que os había recomendado Bastante En algún momento Lo que vamos a estar haciendo Va a ser este Eliminar Vídeos En los cuales Hay ciertas Escenas Pero luego Los vamos a Resubir Va a ser el mismo Vídeo Pero resubido Cortando las escenas Y colocando las escenas Suculentas Aunque sea Con censura Y ese tipo de cosas En la otra Plataforma Para ningún tipo De dificultad Para que así Al menos Eso Ya esté Lamento las molestias Y ese tipo De cosas Pero Tengo que ponerme En serio En este asunto Youtube es un asunto Serio para mí Y Realmente Quiero ponerme A trabajar bien En todo esto No podemos estar Cada dos por tres O cada puñetero año Y ese tipo de cosas Recibiendo Alguna advertencia Algún strike Lo que sea Por alguna serie Porque a Youtube Le da la gana Esta puta discriminación Porque lo voy a decir En serio Es puta discriminación Y no hay más Por donde verlo Honestamente Es tal cual eso No No hay vuelta de hoja Las cosas hay que decirlas Y se dicen tal cual Es puta discriminación A este tipo de género Pero Eso no quiere decir Que tenga que arriesgar Mi puto canal A que se muera Por ello Así que Por ese motivo Quería avisaros Quería manteneros Informados Referente A esto Aunque sea Así rápido De esta manera Para que al menos Estuviéreis enterados Y no os llevaréis De repente La sorpresa De golpe En ese aspecto Como dije En un principio No hay pensamientos De resubir Bachicoy Y ese tipo de cosas Tendría que motivarme En su momento Si llega a ser así Pues Llegará a ser así Pero no voy a confirmar Absolutamente nada Por ahora Sobre todo Porque ya es una serie Que ya he jugado Por lo tanto Este No va a ser Técnicamente lo mismo Así que Pues Así se queda Dramatical Marder Era bastante especial Y ese tipo de cosas Y casi no me acordaba De todos los asuntos Entonces Entonces lo veía factible Volver a resubirlo Y ese tipo de cosas Pero Así van a quedar Las cosas Al menos por ahora Necesitaba Este Informaros No os preocupéis Más que nada Son medidas De prevención Para Seguir manteniendo Vivo El canal Porque es Es lo más importante Para mí Y no voy a dejar Que se muera Por unas cuantas Gilipolleces De YouTube Honestamente Ahora Me remito Y vuelvo a decir Completamente lo mismo De la misma manera Que me he estado Quejando Porque he estado Quejándome Hacia YouTube Directamente En este asunto He enviado E-mails Incluso Hablando de este tema Seriamente con YouTube A los que parece ser Que no le ha dado La puñetera gana De responderme Y ha pasado de mí Como la mierda Básicamente Pero En fin Es muy Importante Exigir Demandar Ser insistentes Con referente A este tema No podemos Seguir estando Con una puta Mentalidad En la que incluso YouTube Censura La palabra LGBT De tal manera Que te desmonetiza Por ello Y seguramente Ahora mismo Esto está desmonetizado Pero ni siquiera Voy a monetizar Este vídeo So I don't fucking care Así que Eso es lo importante De veras Os motivo A que os quejéis Directamente Hacia YouTube Le enviéis Correos Etc Para que se haga Un puñetero cambio Con esto Porque realmente No se puede seguir Con este tipo De mentalidad En una plataforma Que supuestamente Es para todos Una plataforma Que ahora mismo De hecho Teniendo en cuenta Sobre todo La ley copa Está más dirigida A adultos Que en toda Su puñetera existencia Ahora haya salido La ley copa Lo que mayormente Ahora Daría más jugo Y lo que debería Seguir existiendo Y permaneciendo Son vídeos Son vídeos Para mayores No infantil Así que Me cago en la puta Con más razón Todavía Este tipo De acciones No deberían Llevarse a cabo No debería haber Una discriminación Así Cuando hay vídeos En Thai Incluso en YouTube Y de Muchas weas En las que se ven Cosas explícitamente Y YouTube No hace nada Al respecto Se quedan así Tal cual O incluso Con la restricción De edad Pero eso es lo que Yo tenía impuesto Al inicio Entonces no le veo sentido Sencillamente No se le ve el sentido Así que De veras Demando Porque Al menos Se tomen Ciertas medidas O muchos Al menos Motivéis Para este Hacer algo De movimiento Porque si no YouTube Ni de puta coña Va a cambiar Es que no lo va a hacer Y por esa razón De veras Motivo bastante A ello Yo ya Os informé De todo esto De que Esto es lo que Se va a hacer Porque lo veo Más rentable De veras Le estuve dando Muchas vueltas Porque el asunto De la advertencia Me preocupó Bastante Porque Ya estoy harta De que Cada cierto tiempo Siempre tenga que ocurrir La misma puta historia Y no me da la gana Honestamente De estar pasando La misma puta historia Cada cierto tanto Así que Mejor Más factible Para mí Hacer esto Y como dije Más factible Para vosotros También No perdéis No perdemos Este canal Maravilloso Que hemos hecho Crecer Desde hace tiempo Y más weas Así que Por esa misma razón Os motivo Probablemente Más tarde Cuando normalmente Suben los vídeos Se volverá a resubir Lo de sleepover O mañana No sé Tengo que ver Más o menos Según me dé el tiempo Pero creo que No debería haber problema En que esté resubido El día de hoy Y ese tipo de cosas Pero de veras Os motivo a todo eso Y bueno Nada más Yo quería informaros Al menos Aunque fuera Sobre este asunto Y la decisión Que se ha tomado Muchas gracias Por este Escucharme Now I'm gonna go Gracias por escucharme En serio Y thank you No os lo toméis a mal Solamente como dije Son medidas Preventivas Me duele Y es más trabajo Para mí Más de lo que pensáis Pero es que es la mejor alternativa Que se puede hacer Bueno Bye Bye Más de lo que pensáis Más de lo que pensáis